¡Cenar! ¡Cenar! Ahora, ya por ver. Lo hemos dicho la plaza, hemos encontrado el café. Gracias por ver el video. 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 Se están organizando toda una semana de actividades destinadas a vosotros los mayores. Gracias por ver el video. 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 Un soldato, un soldato, un soldato, un soldato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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